los que me conocen saben que básicamente odio las pautas de rescate de insulina eres sanitario médico enfermera trabajas con personas con diabetes en el hospital no te pierdas este vídeo porque vamos a explicarte los problemas que tienen las pautas de rescate de insulina vamos a ello lo primero que es una pauta de rescate de insulina básicamente es algo que se aprecia esto en función de la glucemia que tenga la persona le vamos a poner una cantidad fija de insulina así de sencillo sí así de sencillo y así para todos es decir da lo mismo que la persona pese 100 kilos o 50 da lo mismo que la persona esté con un antidiabético o con 4 la cantidad de insulina que le va a tocar es la misma en función de la glucemia suena un poco raro verdad cuando estaba pensando en un índice para esta charla se me ocurrieron estos cuatro puntos vamos a verlos el primero nos ahorra pensar si es pan para todos me va a ser más fácil ponerlo bueno se me ocurren mejores formas también sencillas de ajustar la insulina el segundo punto es que a veces sirven para salir de paso efectivamente es mucho mejor que no hacer nada el tercer punto es que aparecen en los protocolos antiguos hospitalarios es decir hay muchos hospitales que todavía arrastra protocolos con pautas de rescate de insulina pero si algo tenemos que tener claro de las pautas de rescate es que estas pautas se asocian a hiper e hipoglucemias es decir estas pautas favorecen que no acabemos de tener bien controlada el azúcar decíamos antes que nos ahorraban pensar por qué porque ponemos las mismas unidades independientemente del peso que tenga la persona porque ponemos las mismas unidades independientemente de tratamientos previos hemos dicho da lo mismo que esté con hipoglucemiante o que estuviera con cuatro porque ponemos las mismas unidades independientemente de otras enfermedades que tenga la persona bueno sabemos que las personas con síndromes coronarios agudos tenemos que hacer un control más estricto y sabemos que las personas con insuficiencia renal tenemos que ser un poco más suaves a la hora de ajustarlo bueno las pautas de rescate por las mismas unidades a todos y tampoco tienen en cuenta los tratamientos asociados sabemos que con los corticoides necesitamos más unidades eso donde está en la pauta rescate yo te lo explico en ningún lado cuando pensamos que las pautas de rescate sirven para salir del paso sobre todo tenemos que tener claro que limpian conciencias tenemos la sensación de que hemos hecho algo pero hemos dicho que al menos se pone tratamiento siempre es mejor que no hacer nada también tenemos que tener en cuenta que estamos retrasando el ajuste bueno del paciente decíamos que aparecían en los protocolos antiguos de ajuste de insulina en hospitales de hecho si tu hospital es el único protocolo que tiene quizá es hora de modernizarse porque los protocolos actuales básicamente funcionan con una pauta bolo basal la mayor idea con la que nos tenemos que ir de este vídeo es que las pautas de rescate de insulina favorecen las hiper y las hipoglucemias es una cosa sencilla que vamos a ver cuando yo tengo una cifra alta de azúcar le voy a poner insulina y eso me va a bajar la glucemia a lo mejor estoy normal o a lo mejor estoy incluso bajo como la siguiente glucemia es normal o baja no le voy a poner tratamiento así que la posterior va a volver a ser alta le pongo insulina me baja pero como ya está normal o baja no se lo ponga y la siguiente vuelva a estar alta bueno quizá es más sencillo poner una insulina basal constante todo el día probablemente es más sencillo que la pauta de rescate y mucho más eficaz te ha gustado este vídeo no te pierdas el tercer vídeo de ajuste de hiperglucemia en personas hospitalizadas vamos a ello